Soy Rodrigo Parque, economista jefe para Santander en Argentina. Entre 1961 y 2022, Argentina muestra un crecimiento moderado del 2,4%, con una particularidad que es que lo ha hecho con una volatilidad muy superior a la del resto de Latinoamérica. En gran parte, este proceso creemos que tiene que ver con dos cuestiones bastante importantes. Por un lado, el déficit fiscal. El país viene mostrando déficit fiscal sostenido sistemáticamente a lo largo de toda su historia, con muy pocos episodios donde se ha mostrado un superávit en las cuentas del gobierno. Por el otro lado, también le ha costado mantener un orden en las cuentas externas y eso ha generado estos eventos de volatilidad que mencionamos. No obstante, la dinámica de crecimiento que viene mostrando en los últimos años y en las últimas décadas, Argentina siempre es visto como un país con mucho potencial. Por ejemplo, es un país que tiene gran cantidad de recursos naturales, el sector agroindustrial, tenemos también el sector del litio, tenemos también la producción de energía no convencional, se suma también la producción de energías renovables y además de eso, la gran capacidad en materia de recursos humanos que se encuentra en el sector de la economía del conocimiento. Otro factor de importancia es la posición externa de los argentinos en el exterior. Esa cifra equivale a casi un PBI y equivale a alrededor de 300 mil millones de dólares una vez que se netea de los pasivos. En el corto plazo hay dos grandes desafíos para la economía argentina. Por un lado, seguir consolidando las cuentas fiscales. El déficit primario acumulado en lo que va del año es del 1,6% del PBI y hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario para alcanzar el 2,5% del PBI y seguir reduciéndolo hacia el año 2023. El segundo desafío es seguir consolidando las cuentas externas. El Banco Central, junto con el Gobierno Nacional, implementó una serie de medidas para seguir acumulando reservas. El próximo paso es seguir intentando mantener las mismas dentro de las arcas del Banco Central. A diferencia de otros episodios, el sector financiero esta vez es parte de la solución. La penetración bancaria equivale hoy, en términos de crédito, al 11% del PBI, mucho menos que otros países de Latinoamérica. En este contexto, nosotros creemos que hacia futuro, con una macroeconomía más ordenada, los bancos y el resto de las instituciones financieras van a ser dinamizadores del crédito, lo que va a ayudar a que Argentina recupere una senda de crecimiento sostenible.